Muy buenas, este vídeo no lo tenía planeado pero Planet Crafter cumple un año y los creadores han añadido contenido especial por este primer aniversario. Además me quedaban algunas cosas por hacer de la anterior actualización. Recuerda que si te gusta el vídeo dale a like y si quieres seguir disfrutando del canal suscríbete y dale a la campanita. Vale a ver qué nos quedaba de la partida anterior. Algo quedaba aquí. Sí, la pantalla de pescado, peces, granja de peces, semilla de lirma y larva común. Aquí lo único interesante es la granja de peces. 5,5 toneladas y va a 2,4. Vale. Huevos de pez dorado, esto me lo voy a quedar. Y lo voy a colocar por ahora aquí. Vale, mientras tanto, ¿qué tengo en el inventario? Mientras tanto puedo crear... Ahí está. Puedo intentar crear más larvas, larvas de las amarillas. Tengo un montón de larvas amarillas. O azules también debería crear porque también tengo de las rosas. Ahora mismo amarillas o azules me valen. Vale, mientras eso se hace, voy al lugar del aniversario. Mira, ahí está la pantalla de pez. Y realmente lo que es, es un marco para colocar una muestra. Es igual que las mariposas, que puedes tener un marco con una mariposa adentro, pues esto es lo mismo, pero con peces. Aquí. Esto es lo que han creado para el aniversario, que solo va a estar disponible unos cuantos días. Y esto es nuevo. Tenemos una cocina donde podemos crear chocolate, harina, y con el chocolate y la harina podemos crear... Bueno, esto lo llaman cuerno, pero bueno, es un croissant. Galletas o un pastel de cumpleaños. Las galletas o los croissants se pueden comer y dan salud. Esta es 75 y esta es 90. Pero el pastel de cumpleaños no se puede comer. Es un trofeo. Así que lo que vamos a intentar es hacer el pastel. Hace falta 3 chocolates. Y para hacer un solo chocolate hace falta 6 cacaos. O sea que 18 cacaos... Lo mismo pasa con el trigo. Hace falta 18 trigos para hacer 3 de harina y luego la miel, que eso es fácil. Pero claro, no tenemos ni cacao ni trigo. Entonces nos han dejado aquí semillas de trigo y semillas de cacao. Y un montón de cosas aquí, como por ejemplo cuarzo de pulsar, placas de circuito, microchips... Polvo explosivo. Barra de osmio, barra de superaleación. Me voy a llevar también las semillas, que creo que tengo espacio libre. Y mutágeno T2 también me lo llevo. Los cartuchos de hidrógeno no, y la ceolita tampoco. Voy a comer. Voy a comer. Vale Para sacar el máximo partido A las semillas Lo mejor es crear una granja Así que habría que crear dos granjas Me hace falta entonces Dos fertilizantes Cuatro abejas Dos fertilizantes T2 Y dos superaliaciones Vale Voy a dejar primero Semillas Voy a soltar las semillas aquí Bueno, las de cacao y trigo Que me hacen falta Voy a soltar los microchips con planos Y la placa de circuito también Los cuarzos de pulsar Las semillas también ¿Qué más? Las barras de superaliación También van aquí Las de osmio No puedo Pero bueno Me puedo llevar todas Todo el osmio Convertirlo en barra Y ya está ¿Qué más? Polvo explosivo Lo voy a soltar por aquí Azufre Está lleno A ver Tengo los dos fertilizantes Me faltan los dos fertilizantes T2 Que tenía aquí Este champiñón Debería colocarlo En víveres Y las semillas Debería ponerlos aquí Vale Ya está Algo más ordenado ¿Qué más? Lo demás es fácil Dos botellas de agua Dos de superaliación Y cuatro abejas Ahí no cabe Se gira solo Ahí Vale Aquí vamos a colocar Por ejemplo El trigo Y aquí el cacao Y solo hay que esperar Hace falta Dieciocho De cada uno Mientras espero Bueno Esto estará ya hecho Rojas No me interesan Claro Necesito Fertilizante T1 Que era Alga, berenjena Y azufre Puedo llevarme Cuatro berenjenas De aquí Y azufre Había dejado Tengo una de azufre Y no había dejado yo Azufre tirado En algún sitio Aquí Necesitaría otra larva rara más No hubo ahí de energía Todavía hay Una larva rara Vale Por aquí suelen salir También debería 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 Intentar crear Aparte de crear Las mariposas Crear peces Así que lo que voy a hacer Es crear Al menos temporalmente Crear otra incubadora más Necesito Una de superaleación Oxígeno Que creo que tenía Una por aquí Ahí está Y necesito Una corteza de árbol Y un fertilizante T2 Y aquí Empezará a crear huevos Sería Fitoplacton C Mutágeno T2 Y fertilizante No No ha salido Esto no Esto no Vale Mientras hago eso ¿Qué podría hacer? ¿Cómo van los drones? Porque crear drones Al final voy a tener que crear muchos drones Para mantener esto funcionando Solo tengo tres drones Y están trayendo Osmio Silicio Aluminio Y ceolita Nada más Debería crear más drones Hierro Motor de cohete Y placa de circuito A ver Los motores Voy a crear por ejemplo Tres drones más Seis de uranio Tres barras Tres de superaleación Dos, cuatro, seis Sobran tres Vale Tengo un circuito aquí Que lo traje antes Y me harían falta Dos más Pepita de bioplástico Eso me va a hacer falta Solo tengo dos Me hace falta una más Y se hacía con Champiñones, silicio Y una botella de agua Pues voy a hacer dos más Y agua Vale Vale, me sobra uno Así que lo voy a dejar ahí Les voy a beber agua ¿Cómo voy de comida? Me queda una Tengo que recordar a Hacer otra más Bueno, dos más Bueno, dos más 300 tampoco Como mínimo quiero una de 400 Sales de 400 Pero las doradas son de 500 A ver, ¿qué me quedaba? Bueno, pepita de bioplástico me sobra una Dos cartuchos Dos zeolitas, dos de aluminio, dos de hierro Dos de silicio Y un par de cartuchos del hidrógeno Y con esto Ya tengo las tres placas Y faltaría Tres de hierro Y ya puedo crear Tres drones más Vale, hice drones Osmio, silicio, aluminio, zeolitas Por ejemplo, debería activar Aquí Debería activar la superaleación Así que voy a hacer Que llegue hasta aquí la superaleación Y voy a hacer Que salga de aquí Y de aquí Vale, con esto ya Me olvido de la superaleación Porque siempre estará lleno 400, mira, este está bien Y los azules también están bien Vale, voy a ir sustituyendo La rosa Por azul Y aquí El de 250 Lo quito Y pondré el de 400 Y aquí tengo Son todos peces dorados De 500% Este está bien Al menos por ahora está bien El de 250 A ver, ¿qué le queda para desbloquear? Uff, le quedan un par de toneladas todavía de animales. Ah, debería ir a recoger, creo que ya estaría. Yo creo que esto ya está. Aquí está el cacao. Ah, no, todavía no, 93%. Y este el 90%. Vale, ¿qué puedo ir haciendo? Por ejemplo, recoger champiñones para crear... ...pepitas de bioplástico, que me van a hacer falta. A ver, ¿qué era? Bueno, ahora puedo crear uno, dos, tres. Tres de silicio y tres botellas de agua. Tres botellas de agua, tres de silicio... ...que pasa horrible. Ah, porque le he puesto mutágeno T1. Ya decía yo, ¿cómo es que ha salido eso? Le he puesto el que no es. Claro. Voy a convertirlo en un T2. Hace falta una larva común y miel. Larva común. No sé si las larvas salen cuando está lloviendo, pero bueno. No sé si las larvas salen cuando está lloviendo, pero bueno. No hay larva, no sale ni una. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿y ahora que ha dejado de llover? Mira que antes salían por todas partes y ahora no hay ni una. ¡Suscríbete al canal! Voy a tener que esperar. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí que voy a recoger el cacao. Ahora tiene que estar. Cuatro de cacao y tres de trigo. Hasta dieciocho que hace falta para cada uno. ¡Suscríbete al canal! Ah, aquí. Larva común. Vale, me voy a llevar un par de ellas. Esto era para convertir el mutágeno en mutágeno T2. Y hacía falta también miel. Que por cierto también me hace falta miel para crear más comida. ¿Dale? 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 Puedo crear... Creo que tenía judías por aquí, ¿no? Ya está. ¿Puedo ir dejando el cacao y el trigo por aquí? También deberíais ir creando algo de tela. ¿Puedo ir dejando el cacao y el trigo por aquí? ¡No! 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 Vale, las azules me valen. Vale, las azules me valen. Bueno, lo voy a hacer al revés. Lo voy a dejar ahí. Y luego lo sustituyo. ¡No! 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 Vale, el montaje Note 3 no lo quiero por ahora. Vale, el montaje Note 3 no lo quiero por ahora. No puedo. Vale, los cartuchos de nitrógeno no los quiero. ¡Ah! Ajá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pito treaties. Ah, tampoco lo quiero. Pues se va a quedar ahí. Y luego, si se llena, se destruye y ya está. pero si puedo convertir la muestra de bacterias en mutágeno T2 azufre y cartuchos de metano 3 de azufre 3 cartuchos de metano vale, y para convertirlo en T2 larva común y miel 3 de miel y 3 larvas tengo una, ¿no? dos larvas raras que no la quiero por ahora no una de miel dos tres una larva común falta una más una larva rara esta sí me la voy a llevar por si acaso la luz la luz la luz ya es No hay más, pues nada, me quedo con dos, por ahora me quedo con dos. Ah, no. También necesito fertilizante, y se hacía con berenjenas, si no recuerdo mal, sí, pues puedo ir a buscar unas cuantas y hacer varios fertilizantes. Venga, que me hacía falta una larva común nada más. Vale, creo que puedo crear cinco, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, cinco de azufre y quince algas, no sé si tendré, bueno, crearé las que pueda, y luego iré a buscar más algas. Bueno, voy a buscar algas. No, 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 no. Una de azufre más. Y el resto de las algas la tejo aquí. Me haría falta... No, no, iba a decir que quizás podría llenar esto de agua con drones, pero el problema es que las algas no se pueden recoger con los drones, ni la comida tampoco. Así que si hago que los drones traigan agua, se llenará todo de agua, pero no de algas, y no me interesa eso. No. 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 нормально. Eso sí. Trescientos, no. De trescientos no... ¡Qué pena que me falte! Me falta convertir este mutágeno en un T2. simplemente me haría falta pues una larva común este tiene dos ya si si Nada que no, no sale el larva. Esto lo han tenido que cambiar, porque antes salían a montones. Salían acuñados antes, pero ahora... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y otra de miel. No va a caber. Bueno, ya que tengo tiempo, voy a dejarlo allí. ¿Qué hay armario? No, 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 no. Vale, puedo creer uno de chocolate y uno de harina. No, 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 no. Ah, son de superaleación No hace mucho Me hubiera encantado estos medioritos Pero ahora me da igual Ahora la superaleación me sobra Gracias por ver el video Creo que había Sí, creo que había por aquí otro Otro baúl de esos Pero no Otro baúl de esos Otro baúl de esos Da igual ¡Suscríbete al canal! presiento el t2 amarillo perfecto el amarillo es el mejor por ahora pero ya no tengo mutaje no t2 a ver este azul ahora todo esto es amarillo de aquí para allá es amarillo vale de dónde salen de esos rosas este no de ahí no de aquí tampoco qué raro deberían ser todos azules a ver si los quito todos deberían desaparecer pero ahí están creo que esas rosas ahí se han colado joder no deberían estar ahí vale hagamos como si no existieran unirte 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 Gracias por ver el video. A ver, las larvas... Ahora necesito tres. Gracias por ver el video. ¿Y en la cueva, quizás? Voy a probar en la cueva, donde había un montón de larvas. ¿Dónde está la cascada? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! Y una. Esto no es normal. 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 D, C, D... En serio? Aquí. Voy a colocarlo... Por ahí, por ahí. Vale, me quedo con un huevo de pez dorado. Y esto es lo más raro. A ver. He creado... Pasa lo mismo con las mariposas. Con las mariposas crías un domo enorme y lleno de plantas y todo, y resulta que las mariposas... Si puedo... No, no me deja. Ahí. Bueno, genera 240 gramos de insectos por cada árbol de mariposas que coloco aquí. Con una de las azules. 240 gramos. Sin embargo... Por cada una de las azules que coloco aquí... Genera... 5 kilos. En una pequeñita de estas. Y en la grande... 240 gramos. Es absurdo. La grande debería generar más. Pues lo mismo pasa con los peces. El acuario gigante este... Genera... Tres huevos dorados generan... No llegan ni al kilo. No... 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 No fallan ni al kilo. No llegan... No. Si coloco aquí una sola. No. Un solo huevo dorado genera lo mismo que tres en el otro lado, cerca del kilo, por cada uno. Bueno, los peces aquí quedan muy chulos en medio de todas las algas. No se quita el cartel de la energía. Vale, debería hacer más granjas de peces, que es lo que más rojo, ¿no? Y ya no tengo mutageno T2. Por culpa de las larvas. A ver, tengo otro más. Con uno más de estos ya puedo crear otra granja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me haría falta uno más de seda, con uno más de seda puedo crear otra granja de peces. Pues nada, las larvas han desaparecido por completo. Todas. 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 nada nada ahora sí ahí está otra de seda voy a buscar ya que genera mucho más las granjas pequeñas que la púlula gigante voy a quitar los huevos de aquí a ver dónde voy a poner otra granja pues por ejemplo ahí mismo 7 con 80 toneladas semilla de lirma y 22 toneladas larvas comunes a mira hay una pero es rara genial o sea aparece una alarma y es la que no quiero y y la que sí que aparecen lo que pasa es que quizá hayan ampliado el tiempo para que aparezcan pero lo han ampliado muchísimo antes aparecieron un montón y ahora no aparece casi ninguna se han pasado ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, otro azul. Y ya está. En teoría están todas azules ya. O amarillas. Esas rosas de ahí no sé de dónde salen. Estas son de osmio, que ya tampoco me hacen falta. No sé de dónde salen. No sé de dónde salen. No sé si es que habrá que esperar más tiempo aún... en un lugar. No sé de dónde salen. 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 Semillas del Irma, que por ahora no me hacen falta. Vale, es casi un kilo de peces por segundo, por cada una de estas. Vale, podría ir creando, porque eso sí que puedo, ¿no? Bueno, con el mutágeno T3, que me los cargué todos, pero claro, yo no pensaba que iban a desaparecer todas las larvas. Con el mutágeno T3 puedo crear el de 250%, que algo es algo, no es el de 500, pero es que el otro no lo puedo hacer. Muestra de bacterias, cartuchos de nitrógeno y azufre. El mutágeno, a ver, azufre. Sí, el mutágeno, estos mutágenos de aquí los puedo, voy a hacer dos, por ejemplo. Vale, los convierto, que tenemos el azufre, la muestra de algas, muestra de bacterias. Y solo necesitaría, dot de nitrógeno. Vale, con esto es algo. Claro, pero pueden aparecer... No, solo puede aparecer el de 250. A no ser que aparezca el de 500 al azar. Es complicado, pero bueno, a veces aparece. Y esto, como va tan lento... Ah, claro, gusanos de seda. Uf, los gusanos de seda son complicados de crear. Algunos gusanos de seda son... faltaría listo platón C, me voy a llevar algunos de aquí. ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿cuántos más puedo crear? Dos más, pero necesito más aún. Vale, por ahora puedo llenar a este de 400. Vale, ¿puedo llenar este acuario? Y no sé cuánto me he llevado de aquí. Falta uno. Pues tengo que crear tres aquí. Tres más. Tres más serían. Vale, me haría falta más muestras de bacterias. Tres más. Gracias por ver el video. Ah, inventario lleno. Y todo por culpa de los... de las larvas que no aparecen, ¿eh? Estoy atascado por eso. A ver, ahora necesito tres cartuchos de metano... y tres de azufre. No de nitrógeno. 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 A ver este... este meteorito de qué es. También, Dios mío, igual que el otro. Sí. Sí. Ahí está. Puedo crear otro más. Y aquí voy a poner el D-400. Ahí. 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 Vale, a ver Ya no es que me quede nada Uno, dos, tres, cuatro Cuatro y uno más Cuatro y medio Silicio y botella de agua Dos botellas de agua Dos de silicio Tengo muchas cosas Demasiadas cosas encima A ver, puedo dejar aquí, por ejemplo Todos los mutágenos aquí Los huevos también Me llevo el cacao y el trigo Y lo dejo en el otro lado Y lo dejo ¡Suscríbete al canal! 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 me haría falta fitoplacto 11 estos ve por ahora no los estoy usando así que los quito aquí tengo a vale y puedo crear fertilizante lo estoy usando bastante ya aunque tengo algo aquí a pues esto de aquí los puedo convertir intentan convertir en entorados algas y azufre no tenía azufre por aquí ya no no ya no 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 Si no le doy, si no espero, ahora. 350. Se puede quedar por ahí, por si acaso. Bueno, pero el de 350 no era... No. No. Este no había aparecido todavía. No. 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 Tengo dos dorados aquí. Así que los dos próximos... Las dos próximas granjas de peces... ...tendrán dorados. Vale, entonces esto de aquí tiene dorados, éste también, también... ...este de 400 en vez de 500, y este de 500. Y las dos próximas también de 500. Ahora allí, 5 kilos de peces por segundo. Ahora los de 350 salen más que los de 250, eh. Pues lo voy a tener que quitar Porque me interesan los de 500 Y ya tengo varios de 500 A ver, ¿cómo va? Ah, el trigo aquí Ya está Dos más Si no recuerdo mal, hacían falta 5 Mira, otro dorado Y esta no Y ya puedo crear Otra granja más Al final incluso el de 400 También lo voy a convertir Lo voy a quitar y le voy a poner uno de 500 Y cada uno de esos es un kilo más Prácticamente un kilo más de pescado por segundo Ahora los animales ya se mueven rápido Se nota que está Y la biomasa también se nota que empieza a moverse rápido Y esto va lento Estamos en la fase de los peces Y vamos a la fase de los anfibios Pero solo voy el 0,24% 0,24% De la fase de los peces Así que le queda muchísimo a esto Y ya está Y ya está vale, ¿para qué quiero tanta agua? ahí va pues voy a recoger algo más de agua y también algo más de algas para llenar ese armario y también me he pasado me he pasado recogiendo alga a ver, con las algas ¿qué puedo hacer? ah, sí sí, sí, sí puedo crear algunas algunas muestras de bacteria y ya está me he quedado sin pepita de bioplástico, ninguna así que vamos a crear más todos los champiñón sí, todos los champiñones que pueda voy a beber agua 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8 pues hace falta 4 silicio y 4 de agua vale, con esto puedo crear 2 granjas más cuando aparezca la seda ¿4, 5, 6, 6, 7, 8? ¿4, 6, 7, 8? ¿4, 7, 9, 10? ¿4, 7, 10? ¿4, 9, 10? Bueno, espera Tengo una idea No tengo por qué esperar a la seda Yo tenía por aquí Telas Cada una de estas son dos Aquí hay cuatro seda Las telas ahora mismo no las voy a usar Cinco Con una más puedo crear dos Dos granjas A ver Ese no ¿Dónde he dejado? A ver, yo he dejado Ya no sé dónde están Ah, claro Las puse allí Las puse aquí 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 ¡Gracias! Ahí está, esta es la que me falta Y creo que ya no tengo más A ver No, más huevo de pez dorado No me queda El 32% todavía le queda Ah, y ahora también las azules todavía siguen dando vueltas por aquí Vale, lo voy a destruir Vale, lo he destruido Voy a crear otra vez la granja de mariposas T2 Y lo voy a llenar Ya está, ya se ha nido la rosa No, 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 no No, 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 no ¿Qué me asfalta? Es que solo estoy esperando a que crezca el trigo, nada más. 85%. Otra cosa que podría hacer es... ...cambiar este cultivador de alimentos por un T2. El T1 es muy lento, ¿eh? A ver, los T2, ¿qué hacen falta? A ver, primero, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Falta fertilizante. Superaleación y botella de agua. ¿Qué? ¡Gracias! Vale. Como he gastado todo el fertilizante, debería volver a crear fertilizantes. Así que las berenjenas que me comía antes, podría usarla ahora, pero ya no las he comido todas. Vale, voy a buscar toda la berenjena, que creo que aquí había. Sí. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voy a crear 5 fertilizantes. Creo que era berenjena y azufre. Y algas. No me va a dar para todo. 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 el suelo como siempre. A lo mejor un fallo. Ahí está. Me hace falta pepita de bioplástico. Dos. Solo hay una. Al final no cree más pepita. ¿Y esto cómo va? 99%. Venga, uno más. Ahí está. Ya puedo recolectar. Eso no puedo. Ah, 99%. Espera. No todas crecen al mismo ritmo. Venga, venga. No puedo. Ahí está. Cuatro. Sí. Y esto, ¿cómo le va? 22%. Todavía le queda. A ver, con esto solo puedo crear dos pepitas nada más. Dos botellas de agua y dos de silicio. Vale, y... Creo que no me queda ya... A ver, me queda alguna... No. Ninguna dorada. No. Ninguna dorada. No. Ninguna dorada. No. Ninguna dorada. No, no. Ninguna dorada. Cuego. Segura. Ciencias. Chajo. Mientras aparece, puedo crear la granja, aunque esté vacía. Bueno, al menos crea, no tiene sentido, pero por alguna razón crea insectos, plantas y oxígeno, aunque no tenga ningún huevo de pez. Vale, ¿cómo voy con la energía? Uy, a mí ya está la larva común. Aparecerán las larvas ahora en el suelo. Pero bueno, al menos... Botágeno T3, fitoplacton B y fertilizante T2 para crear larvas comunes. Pero claro, eso debería ser para los que no han llegado a la etapa de insectos. Mira, huevo dorado. Y ya sé dónde lo voy a poner. Este no es. Ya decía, yo estoy muy lejos. Y este tampoco. Y ahora lo he perdido, yo no sé dónde. Es que por debajo son todos iguales. Ahora. La granja de peces. Y esto. ¿Qué es? Se llama esto. Este es el que crea algas. Se llama recolector de aguas del agua. No, este es el que crea agua. Es el de las algas, que no sé cómo se llama. El recolector de vida. Tampoco. Ese es el que hace las huevas. El fitoplacton. Debería estar por aquí. No está. No está. O no lo veo. Generador de algas, se llama. Si crea algas, pues lógico. Solamente se llama generador de algas. Pues estos son iguales por debajo. Vale, sigo sin ver. No aparece ni una sola larva. Pues en teoría ya está todo desbloqueado. Sí, de aquí está todo desbloqueado. Sí, todo desbloqueado. Ahora haría falta crear generadores de fusión nuclear. Que para eso me hace falta... 5 cuarzos de pulsar y 4 superaleaciones. Y los cuarzos de pulsar se crean... Se crean aquí. Osmio, zeolita, iridio, uranio y cartuchos de metano. Todo eso tengo. Pues debería crear... Para hacer 3 más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿de qué son los meteoritos estos? Son de superaleación. Vale, solo tengo 4 Y si quiero quedar 3, necesito 15 Y si, 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 si Vale, 3 cartuchos, faltaría uno de osmio Bueno, esto puedo hacer 3 más Falta 3 de zeolita 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Puedo crear 2 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 4, 6, 7, 9, 10 Debería crear otro más A ver, 1, 2, 3, 4, 5 de zeolita 5 de osmio 5 de iridio Ah, ya sabía yo, me falta uno Ahí está Ah, el metano Voy a tener que esperar No tengo metano ni aquí, ni aquí Ah, aquí tengo 2 Uno más Uno más Uno más de metano Esto ya está Vale, ahora voy para allá Venga Venga, uno más Y las larvas siguen sin aparecer ¡Venga! 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 Ahí está Ahí está Falta una de iridio Vale, ahora 4 de superaleación Y con esto Con esto ya puedo crear Ya tengo energía suficiente Para un tiempo Vale, mientras voy para allá ¿Qué se va haciendo esto? Vale, a ver si mis cálculos no han fallado Yo creo que sí, que está bien Un keto Así ¿Qué es lo que les he 안돼? bueno me faltan tres más de trigo error no no es que se me ha olvidado recoger los tres que tengo que tenía y es verdad no no está bien los cálculos lo que pasa que me falta los tres que tenía guardados venía tan directo que se me ha olvidado mira otro huevo dorado están aquí y tengo incluso uno de más a ver el huevo dorado lo puedo dejar ahí y ahora sí harina y ahora necesito esto y esto y creo a la miel la tenía por aquí no sé y ahí está pastel de cumpleaños pastel de cumpleaños de un año por el primer aniversario del juego ese pastel no se puede comer pero lo podemos guardar y y y vale me haría falta crear donde está aquí no una vitrina que hace falta super aleación hierro y cobalto una de cobalto una de hierro una de super aleación y y y y y y dejamos el pastel ahí junto con las demás las efigias que he encontrado hasta ahora no sé si hay más pero bueno ahí está el pastel y aquí dejé 350 y 350 ahora como tengo el de 500 tengo alguna pepita aquí sí tengo una sola tendría que crear más pepitas dos champiñones más basque silicio y botella de agua y y ahora seda no sé cuánta seda habrá creado ya al menos dos no mira cuatro punto plato ah vale y ahora cómo va esto 9500 kilos por segundo de animales es lo que está generando bueno ya no queda nada más por hacer así que voy a dejar aquí el vídeo y ya nos veremos en la siguiente actualización la que sea es lo que sea